Capítulo 4 Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo y se ha ido a Tesalónica, Crescente, a Galacia, Tito, a Dalmacia. Lucas sólo está conmigo. Toma a Marcos y trae contigo, porque me es útil para el ministerio. Atíquico envía a Éfeso. Trae cuando vinieres, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de Él, que en gran manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me desampararon todos, no les sea imputado. Mas el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación, y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca, y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Comentario de Mateo Henry II Timoteo capítulo 4. La gente se apartarán de la verdad, ellos se cansarán del Evangelio sencillo de Cristo, van a ser colegiosos de fábulas, y disfrutar de ellos. La gente hace lo que cuando no sufrirán la que la predicación que está buscando, sencillo, y para tal fin. Los que aman las almas debe ser siempre vigilante, debe aventurarse y asumir todos los efectos dolorosos de su fidelidad, y tomar todas las oportunidades de dar a conocer el Evangelio puro. Versos 6 a 8. La sangre de los mártires, aunque no es un sacrificio de expiación, y sin embargo fue un sacrificio de agradecimiento a la gracia de Dios y de su verdad. Muerte a un buen hombre, es su liberación de la cárcel de este mundo, y su salida a los goces de otro mundo. Como cristiano, y un ministro, Paul había guardado la fe, mantuvo las doctrinas del Evangelio. ¿Qué consuelo va a dar, para poder hablar de esta manera, hacia el final de nuestros días? La corona de los creyentes es la corona de justicia, comprado por la justicia de Cristo. Los creyentes no tienen que en la actualidad, sin embargo, es seguro, ya que está reservada para ellos. El creyente, en medio de la pobreza, el dolor, la enfermedad y la agonía de la muerte, puede regocijarse, pero si se descuidan los deberes del lugar y de la estación de un hombre, su evidencia de interés en Cristo se oscurecerá, y puede esperarse la incertidumbre y la angustia a la nube y hostigar a sus últimas horas. Versos 9 a 13. El amor de este mundo, es a menudo la causa de la vuelta atrás de las verdades y formas de Jesucristo. Pablo fue guiado por la inspiración divina, sin embargo, él tendría sus libros. Mientras vivimos, todavía tenemos que aprender. Los apóstoles no descuidan los medios humanos, en la búsqueda de las cosas necesarias para la vida, o de su propia instrucción. Demos gracias a la bondad divina en habernos dado tantos escritos de hombres sabios y piadosos de todas las edades, y busquemos que leyéndolos nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versos 14 a 18. Hay tanto peligro de los falsos hermanos, como de los enemigos abiertos. Es peligroso tener que ver con aquellos que serían los enemigos a un hombre como Pablo. Los cristianos en Roma fueron adelante a él, Hechos 28 encuentro, pero cuando parecía que había un peligro de sufrir con él, entonces todos le abandonaron. Dios puede justamente estar enojado con ellos, pero se ruega a Dios que los perdone. El apóstol se ha librado de la boca del león, es decir, de Nerón, o algunos de sus jueces. Si el Señor está por nosotros, él nos fortalecerá en dificultades y peligros, y su presencia será más que suministrar la ausencia de cada uno. Versos 19 a 22. Nosotros no necesitamos más para hacernos felices, que tener al Señor Jesucristo con nuestros espíritus, porque en él todas las bendiciones espirituales se resumen. Es la mejor oración que podemos ofrecer a nuestros amigos, que el Señor Jesucristo sea con su espíritu, para santificar y salvar a ellos, y por fin a recibirlos a sí mismo. Muchos de los que creían que Pablo, se encuentran ahora ante el trono, dando gloria a su Señor, que seamos imitadores de aquellos. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.